Podemos encontrarnos luego de una semana aquí en el apostadero para vivir juntos. Pura aventura al aire libre, pónganse cómodos porque así arrancamos con el programa de hoy. Queremos recordarte que podés ganar con el apostadero de una manera rápida y sencilla. Si te gusta la casa deportiva podés enviar la palabra casa al 2255 y participas automáticamente. Hay muchos premios esperándote, acordate, casa al 2255 y jugá con nosotros. Porque sabemos que es buenísimo compartir las mismas pasiones. Te invitamos a disfrutar juntos del primer bloque del apostadero.